Un estudio realizado sobre 100 usuarios revela que un automóvil recorre anualmente un promedio de 15.200 km con una división típica de 2.250 km Si el estudio se ha hecho sobre 100 usuarios, el tamaño de la muestra, que es N, que es 100 Luego me dicen que el promedio, es decir, la media de la muestra es 15.200 km y la división típica 2.250 km Preguntan, determina un intervalo de confianza al 99% para la cantidad promedio de kilómetros recorridos Lo primero que tenemos que coger es la tabla Pasa a ver cuánto vale Z de alfa partido de 2 para el 99% Te voy a hacer una tablita porque los valores de Z de alfa partido de 2 son tan comunes que es que casi te lo puedo aprender de memoria 2,56 1,96 Entonces para el 99% Ves Coge el 99% Yo ya lo hago porque me lo van a pedir, me va a hacer falta Se pone en decimal, que es 0,99 Y alfa es 1 menos 0,99 Es decir, 0,01 Por tanto, alfa partido de 2 será 0,01 partido de 2 que es 0,005 Pero como eso no lo puedo buscar en la tabla Tengo que buscar en la tabla 1 menos alfa partido de 2 Que es 0,995 Y 0,995 es 2,57 2,575 porque se hace la media 2,575 Se hace la media Porque el 0,99 0,995 no está Está 0,9949 0,951 99,51 corresponde a 2,57 y 2,58 Entonces la media entre los dos es 2,575 Cantidad promedio de kilómetros recorridos La fórmula del intervalo de confianza para la media es La media menos z de alfa partido de 2 por la división típica partido raíz de n Y la media más z de alfa partido de 2 por la división típica partido raíz de n Es decir, esto sería 15,200 Menos 2,575 por la división típica que es 2,250 Partido raíz de n Y 15,200 Más 2,575 por la división típica partido raíz de n Te recomiendo que hagas esta cuenta Que es el error por si te lo pides Y luego sumes y restes Porque muchas veces la gente se equivoca Inopinadamente En el uso de la calculadora Esto es 579,375 Eso sería el error de la medida 15,200 Menos eso es 14,620 Coma 625 Y 15,200 Más 579 Coma 375 es 15,779 Coma 375 Ese es el intervalo de confianza Y ahora Me piden Se deben ser los mismos apartados Me piden el intervalo de confianza Y luego ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra? Es decir ¿Cuánto debe valer n? Para que el error cometido no sea superior a 500 kilómetros Con igual confianza Con igual confianza Cuidado ¿Cuál te pueden pedir otra confianza? El error Me dicen que es 500 kilómetros Entonces si me piden que el error sea 500 kilómetros El error es Lo que se suma o resta a la media Que sería Z de alfa partido 2 Por la división típica Partido raíz de n O sea que me están diciendo Que 500 Tiene que ser igual Con el mismo nivel de confianza 2,575 Por la división típica Que es 2250 Partido raíz de n Y ahora viene el miedo, intriga, dolor de barriga Para despejar Despejar esto es muy fácil Raíz de n Que está aquí dividiendo Pasa multiplicando Y el 500 Que está multiplicando En el miembro de la izquierda Pasa a la derecha Dividiendo 2,575 Por 2250 Partido 500 Es 11,5875 Y como lo que me piden es n Y no raíz de n Tengo que elevar los dos mismos al cuadrado Y me queda que n es 11,5875 al cuadrado 134,27 O sea que la muestra tiene que ser un poquito mayor Para que el error sea un poquito menor Ese es un tipo de ejercicio Y no raíz de n